Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué dicen las cartas, qué mensajitos hay. Recuerda, esto es entretenimiento, estirada general, colectiva, no estirada personal. Y cualquier información que necesites de mí va a estar en la descripción del video. Las membresías de este canal ahora están en Patreon. Ok, ahí encuentras lecturas entendidas, horóscopos y más. Hay dos opciones en Patreon. Una de ellas es solo horóscopos y la otra es horóscopos y todo lo demás que suba. Esta lectura va a estar extendida, acabando aquí, se abre por ahí en Patreon. También encuentras mi Linktree en la descripción del video. El Linktree es una plataforma que contrato para tener todas mis redes sociales y mi número de WhatsApp en un solo lugar. Te puedes meter ahí y te lleva directo a mis redes sociales. Cualquier cosa que veas mía fuera de ahí, no soy yo. Son personas que hacen plagio, robo de identidad, fraude, estafan, roban. Abusan de las personas, piden limosna y yo no me hago responsable por estafas. Solo tengo un método de contacto, es a mi WhatsApp. Y solo contesto por mensaje escrito y solo si es para consultas de tarot. Y no privadas, son con costo. Pero no contesto mensajes personales, no hago excepciones para nadie. No contesto llamadas, no escucho audios, yo no abro e-mails, no contesto por redes sociales. Solo tengo este método exclusivo que es a mi WhatsApp por mensaje escrito. Anyways, vamos a ver qué por aquí. Vamos a ver quién quiere venir a ti o quién viene hacia ti. Vamos a ver qué onda. Este es el mazo que estoy usando para los horóscopos de esta semana en Patreon. Pero vamos a usarlo ahorita para una lectura, para ver quién viene hacia ti, quién se te quiera acercar. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ok, ok. So, para empezar, tenemos aquí una persona que quedó flechada o flechada contigo, ok. Esta es una persona que está, dice, obviamente esta persona tiene mucho interés en ti. Para esta persona es muy importante la familia, es muy importante la unión, es muy importante una relación con compromiso, ok. Es muy importante una relación con estabilidad. Esta es una persona que busca, ok, busca este, ¿cómo lo pondré? Busca básicamente una relación con compromiso. Esta persona piensa que tú eres increíble, ok. Y se ve que quiere como poner prioridad a la relación o, bueno, si se da una relación, ok. Esta persona siente emociones románticas hacia ti, ok. Bonita lectura. Siente emociones románticas. Esta persona siente que ya está enamorado, enamorada de ti y creo que ni siquiera sabes quién es, ni siquiera te han tratado. Esta persona piensa y siente en su ser que tú le harías muy, muy, muy feliz, ok. Esta persona desde que te miró, ya sea en persona o redes sociales, es como que le dejaste anonadado, anonadada, ok. Siente que eres una persona con emociones. No siente que eres una persona superficial, ok. Creo que tienes mucho en cuestiones de compatibilidad con esta persona. Tiene un poco de miedo a acercarse a ti. Ok. Tiene un poco de, no, inseguridad. Esto es miedo. Es como un miedo a que le digas que no o un miedo a empezar algo y que no cumpla tus expectativas o no sea lo que tú esperabas. Es el miedo de que, you know, la relación empiece y se enamore y no se dé. Esto es algo que esta persona tiene que romper, ese miedo. Y sale aquí compromiso, comprometido, comprometida y sale aquí una familia, pero tengo un anillo. Esta persona está buscando algo de largo plazo. Puede ser que hasta se dé un matrimonio aquí si, pues, se prestan los dos para eso. Y obviamente un matrimonio es que dos personas quieran estar juntas en unión, no solo una, ¿verdad? O sea, actualmente cuando solo una persona se quiere casar y al otro lo obligan, pues eso no funciona. Pero esta persona sí lo quisiera todo contigo, honestamente. Siento que esta persona es alguien que puede ser de tu edad o un poco más grande o, you know, más grande que tú. No sé, no sé, no sé. Nuevo amor, ¿ves? Este es alguien nuevo. Mira, y se puede dar matrimonio. ¡Ah, bárbaros! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a usar este mazo de tarot. Esto es nuevo amor. No conoces a esta persona. Esto es alguien con quien nunca has estado. Y esto va a ser la oportunidad de tener un nuevo comienzo. No me esperaba que fuera de amor a lectura. Y yo pensaba que iba a ser drama y balazos. Pero no. Es de amor. Entonces, esta es una persona, es una persona nuevecita. De alguna manera te miró en algún lugar o te encontró en algún lugar. Como haya sido. Como haya sido. El chiste es que esta persona... Tiene muchísimo interés por ti. Esta persona está dispuesto o dispuesta a trabajar... En... Como en esta situación para que le hagas caso. Está dispuesto o dispuesta a invertir. Deja tú de invertir. Esa es una persona que apoya. Que guía. Que enseña. Si el cielo ya sabe algo y tú no te enseña. Pero es una persona que está dispuesta o dispuesta a luchar. Es que no me gusta la palabra luchar. Invertir. Y echarle un chingo de ganas para que esto sea... Algo que valga la pena. Esta persona ha trabajado a través de... Los miedos que tiene son por traiciones del pasado. Pero me sale que esta persona ya... Ya tuvo un renacer de eso. Pero todavía... Bueno, siempre queda un poquito de miedo. Por más que sanen las personas, siempre queda un poquito de que... Bueno... Y qué tal si es lo mismo. Pero uno tiene que decir, no, chinga su madre, vámonos. Vamos a intentarlo. El chiste es... Que miedos siempre van a quedar. Y va a existir esa pequeña duda al principio. Pero podemos trabajar a través de ella para que no arruine la situación. Que queremos que suceda. Como en este caso. Veo que... Esta persona ya pasó por algún cambio en su vida. Superó el pasado. Esa es una persona que ya no está pegado. Pegada al pasado. O que se ha estabilizado de nuevo. Ha recuperado su estabilidad. Es una persona que trabaja mucho. Y es una persona bastante estable. Posiblemente tiene su propio negocio. Es un rey de pentáculos. Posiblemente tiene su propio negocio. O es una persona que básicamente tiene un puesto, muy buen puesto. O trabaja afuera como construcción. Usa las manos, ¿no? Para trabajar. O sea, que se ensucia. Me quiero decir eso afuera. ¿Y no? Construcción o... O simplemente tiene su propio negocio. No tiene que trabajar afuera. Pero esta es una persona que está dedicada a estabilizarse económicamente. Y creo que no había tenido tiempo para el amor. Pero ahora ya quiere hacer el tiempo para el amor. Tú le encantas. Y es muy buen proveedor. O si es una mujer, es una mujer muy, muy, muy atenta. Ok. Una persona que tiene energía de líder. Tiene energía de guía. Tiene una energía de perra empoderada, de vato chingón. ¿Qué? Y a ti te mira igual. Mira como alguien... Sexy, le gustas. Le gusta lo que haces. Le gusta como te miras. Le gusta todo de ti. No sé cómo te está viendo, pero esta persona te está viendo. Mira, el haz de pentáculos. Es que esta persona no quiere un matrimonio contigo. Lo quiere todo contigo. Es como que esta persona ya tiene una idea de lo que quiere contigo. De sus deseos. Más íntimos de amor. Esta persona te está mirando como que el universo te puso ahí enfrente de él o de ella. ¿Sabes? Y... ¿Dónde está esa? Ay, es como que te puso enfrente, enfrente de ella y... Y tengo una persona en tu cajita y es... Apuntando hacia ti. Ya. Si es como esta persona... El primer día que te miró que ahorita cuando te mira es como que hasta sus ojitos le brillan. Ah, me gusta. Ah, no te conoce. Pero te imagina cómo eres. Pero de alguna vez, no sé, pero sale de algo, de algún lugar te conoce. Yo no sé si conoce a alguien que conoces o gente que te conoce o te tiene en redes sociales. Nada más que no han coincidido, no han hablado o no sean tratados. So... Well... Wow. Haz de copas. Haz de copas y... Haz de pentáculos para mí son las cartas más estables para una relación amorosa. Porque hay amor y hay estabilidad. Son energías... Bonitas en cuestión de relación. No que va a ser perfecto porque nada es perfecto, ¿verdad? ¿Qué es perfecto? ¿Quién es perfecto? Nadie. Nadie. Pero podemos hacer la cosa, uno, bien bonito, ¿verdad? Mucho amor. Una relación con mucho amor, larga y duradera. Un nuevo comienzo. So, cuando ustedes... Si le das chance a esta persona va a ser una relación llena de estabilidad y de amor, donde sí, sí se puede tener todo. Yo soy de las personas que creo que sí se puede tener todo. Hay gente que cree que no, por eso no lo tienen todo, pero cuando dices, ya, yo lo puedo tener todo, puedo tener la estabilidad, el amor, la cuerpa, el dinero, lo que tú quieras. Todo se puede tener. El chiste es que creas que lo puedes tener y otra, que te lo mereces. Pero yo sí creo que todo se puede tener. ¿Cómo no? A huevo. Aquí está, ¿ves? Esta persona te mira de alguna manera, ya sea por redes sociales o conoce a personas que te conocen. No te mira como un creep, como un raro, una rara. No, no te mira de esa manera. No te stalkea ni nada. Sino que esto es mirar tu perfil, si está en tus redes sociales, checar tus fotos. No, quizás hasta se roba tus fotografías del internet y te mira, te tiene de, 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 you know, en su portada, de, you know, del teléfono. Bien, ¿qué siento? ¿Qué sienta? ¿Bien enamorado o enamorada? Me da mucho, um, así me siento como cheesy, que sienta, you know, ridícula, cursi, porque esta persona sí se siente cada que ve tus fotos. Y cuando yo veo a mi crush, el Aquaman, no al actor, ¿ok? Al, al de la película. Así con su traje de Aquaman y todo. Um, esta persona se detiene un poquito en cuestión de comunicación porque tiene que perder ese miedo. Es como que, no sé por qué se detiene, no es nada malo. Está como que esperando el momento perfecto para contactarte, para ver si por lo menos le contestas o interactúan de alguna manera. Ya, está esperando el momento perfecto. Ah, no quiere hacerte enojar. De hecho, creo que ni siquiera sabe cómo acercarse a ti porque no te descifra muy bien. Mira, con que llegue con respeto, hay más probabilidad de que le contestes. Me imagino. Porque las personas respetuosas dan más, no sé, más chance de que les contestes. Entonces, vamos a decirlo así, dos de copas a la madre. Esta persona, neta que es una conexión, you know, espiritual. Son, esta es conexión de almas, ¿ok? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Esta es una conexión de amores. Es una conexión espiritual. Es una conexión donde los sentimientos, si se dejan llevar, van a ser mutuos. No van a ser sentimientos que yo, por lo que veo aquí, van a valer la pena. Van a valer la pena. El chiste es también poner barreras desde el principio para que esta persona te conozca con esas barreras. Hombres y mujeres, todos tenemos que tener límites y barreras. Yo pienso que si una persona mira mal que tengas barreras o mira mal que pongas límites o digas que no, entonces realmente no tienes que estar con alguien así. Esta persona va a respetarlo. Tú te vas a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta que esta persona te va a respetar. Esta es una persona que no te va a frustrar, no te va a hostigar. Y esta persona es alguien de acción. Va a hacer cosas, no te va a decirlas, va a hacer. Solo tiene que perder ese miedo inicial de acercarse a ti. Esa pequeña duda, esa pequeña inseguridad. Creo que está como combatiendo con su mente. No le intimidas, pero es como que, ¿cómo lo diré? Es que no es intimidación. Son los nervios. Son los nervios. Esta persona también huele bonito. Sí, huele bonito. Se baña también. Esta es una persona bastante atractiva. Tiene una cara muy bonita ese hombre o esa mujer. Una cara muy, muy, muy preciosa. Y muy buena estatura. Muy buena estatura. Si es hombre, es alto. Si es mujer, pues es una estatura. O sea, a lo mejor va a ser de toda estatura. Pero es muy buena estatura. Muy bonita estética se le ve. Pero se ve una persona fina. Si es hombre, muy varonil. Y si es mujer, se mira muy femenina. Me gusta, me gusta esto. Tiene cualidades muy bonitas. Esta persona, pero más su energía, su carácter. Me siento bien calmada ahorita porque la energía de esta persona es muy, muy calmada. Es mucha tranquilidad. Una persona que te gusta hasta platicar. Como que su voz te va a arrullar. No importa que la voz sea gruesa, arrulla. No sé, no sé. No sé, pero me gusta lo que veo aquí para ti. Esto es una situación donde existe gran potencial de crecimiento para algo mayor. De crecimiento para algo superior, más chingón. Pero sí veo que es algo que honestamente, pues, vale la pena si lo tratan. Es una persona que va a venir con verdad también, no va a andar con juegos. Que las cosas te las va a decir como él o ella, you know, la siente. Es una persona honesta. Es medio serio, media seria, pero no tanto. Es como esas gentes que miras y dices, ay, tiene cara de pedo. Pero no, son bien simpáticos, así como yo. Así de simpáticos como yo, you know. Digo yo. Digo yo que soy simpática, pues. Y esta persona, I don't know, man. Se me hace que son como una, una pareja que, no voy a decir que son totalmente opuestos, pero sí son muy opuestos, pero son perfectos. Como que se complementan el uno al otro. Y tu amor va a ser exactamente lo que él o ella estaba deseando siempre. Y su amor de esa persona va a ser exactamente lo que tú estabas deseando en el pasado. Que me dice que aman. Quizás tienen el mismo lenguaje del amor y se van a entender muy bien en ese departamento. Porque a veces cuando tenemos diferente lenguaje del amor de las personas, a veces nos confundimos o nos sentimos mal. O pensamos que no nos quieren, que no nos valoran, ta, 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 ta. Porque no nos damos el tiempo de conocer el lenguaje del amor de cada uno. Pero cuando son el mismo lenguaje de amor, se van a entender muy bien. Se van a complementar, aunque sean muy diferentes, van a ser muy similares en muchas cosas. Y eso yo creo que es muy, muy bueno. Bueno, prepárate, porque te viene esta nueva personita. Esperamos que sea muy valiente y se lance y pierda ese miedo. Y para los miembros de Patreon, vámonos para la extendida. Vamos a ver qué más le sacamos a este personaje. Mis niñas todas esponjadas. Y nos vemos qué más le sacamos por allá. Bendiciones y nos vemos más al ratito en el siguiente live. Bye.